Que onda chavos, ¿cómo están? La historia no es la misma en todas partes. ¿De qué otra manera podemos explicar los relatos históricos de un evento que difieren de una nación a otra? Desde el siglo XX varios gobiernos se han dado cuenta de que podían reescribir la historia en su propio beneficio y han estado haciendo precisamente eso. Algunos gobiernos promueven estas versiones editadas de la historia a través de sus escuelas y libros de texto. Sus estudiantes aprenden un relato distorsionado de la historia que a menudo creerán en la edad adulta. Sorprendentemente, tergiversar la historia no es un problema del tercer mundo. Atraviesa las economías desarrolladas y en desarrollo. Así que veamos cinco veces que los gobiernos reescribieron la historia a su conveniencia. Número 1. Corea del Sur. En 2015, el Instituto Nacional de Historia de Corea del Sur atrajo la atención nacional después de realizar controvertidas ediciones en los libros de texto de historia del país. Los cambios proporcionaron opiniones abiertamente positivas sobre Corea del Sur y promovieron opiniones negativas sobre Japón y Corea del Norte. Específicamente, intensificaron las críticas a Corea del Norte y condenaron su ideología de juche, que significa autosuficiencia. Los conservadores, que sugirieron las ediciones, expresaron su preocupación de que los jóvenes surcoreanos pudieran crecer para admirar el juche, aunque Corea del Sur no fuera autosuficiente. Pues Corea del Sur depende de China para sus principales necesidades, incluidos el petróleo y los alimentos. Los conservadores también denunciaron a los libros de texto de historia actual por culpar a Corea del Norte y del Sur por la Guerra de Corea, a pesar de que fue Corea del Sur quien atacó primero. Los conservadores agregaron que los libros de texto actuales, que dicen que fueron escritos por liberales, criticaron ampliamente el régimen militar de Park Chung-hee, quien llegó al poder después de un golpe de estado en 1961. Dijeron que los libros de texto actuales minimizaban sus logros y arrojaban luz sobre los crímenes de su gobierno. Curiosamente, la hija de Park Chung-hee, Park Geng-hee, era presidenta cuando se propusieron las ediciones de los libros de texto de historia. El gobierno conservador de Corea del Sur planeaba introducir los libros de texto en las escuelas del país para marzo de 2017. A esto le seguiría la prohibición de todos los demás libros de texto de historia en uso en ese momento. El gobierno dio marcha atrás la prohibición después de una serie de protestas y críticas de que el gobierno estaba tratando de lavarle el cerebro a la población. Número 2. Japón. Japón tiene una relación tensa con China y Corea del Sur. Un sentimiento antijaponés masivo surgió en ambas naciones durante el siglo XX debido a las disputas territoriales y la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón invadió y cometió crímenes de guerra contra los ciudadanos de China y Corea. En 2017, el gobierno japonés fue expuesto por editar los libros de historia de estudiantes de secundaria. Las ediciones fueron encabezadas por la irónicamente llamada Sociedad para la Difusión de Hechos Históricos. El grupo eliminó partes de libros de texto japoneses que contenían referencias a los 300.000 chinos asesinados durante la infame masacre de Nanjing de 1937. Los libros borraron las referencias a las 400.000 mujeres coreanas y chinas a quienes Japón obligó a prostituirse durante la Segunda Guerra Mundial. Y los nuevos libros de texto también culparon a Estados Unidos por el bombardeo de Pearl Harbor. Sus autores afirmaron que los atentados fueron en respuesta a varios embargos comerciales que Estados Unidos impuso a Japón, que Japón consideró una declaración de guerra informal. Los críticos dijeron que el libro de texto era un intento de absolver a Japón de los extensos crímenes de guerra que cometió durante el siglo XX. Curiosamente, la Sociedad para la Difusión de Hechos Históricos ya estaba trabajando en una cuarta edición en el momento de la controversia. Esto indica que el gobierno japonés está eliminando lentamente párrafos controvertidos de sus libros de historia año tras año. Hiromichi Moteki, director de la Sociedad, no está de acuerdo con que el gobierno japonés estuviera editando la historia. Insiste en que los nuevos libros de texto son precisos, a diferencia de los relatos incorrectos que se promueven en los libros de texto chinos y coreanos. Moteki agregó que Japón realmente desarrolló Corea y mejoró la calidad de vida de sus ciudadanos después de invadir Corea en 1910. Según él, fueron los coreanos quienes realmente explotaron a los japoneses y no al revés, como todos creen. También hizo pasar la masacre de Nanjing como propaganda comunista y dijo que los militares japoneses nunca utilizaron a mujeres como prostitutas. Número 3. Taiwán. En 2015 estallaron una serie de protestas en Taiwán después de que el gobierno intentara editar los libros de texto de historia de las escuelas secundarias y distorsionar la historia de la nación. Las ediciones se consideraron parte de un plan a largo plazo para reunir a Taiwán con China. El plan de Taiwán para editar los relatos de eventos pasados comenzó en 2013 cuando algunos profesores taiwaneses lanzaron un programa aprobado por el gobierno para afinar la historia de la isla. En febrero de 2014, los profesores anunciaron que habían hecho algunas correcciones a la historia de Taiwán y planeaban introducirlas en las escuelas para agosto de 2015. Los cambios incluyeron el cambio de nombre de la dinastía taiwanesa Shen a la dinastía chino-taiwanesa Ming Shen, después de la dinastía Ming que gobernó la China continental entre 1368 y 1644. Sin embargo, Taiwán nunca fue parte de la dinastía Ming y solo se convirtió en parte de China en 1683. Otras correcciones alteraban la historia de Taiwán después de que el gobierno de la República de China, bajo el Kuomintang, tomó el control de Taiwán en 1949. Las revisiones fueron seguidas por una serie de protestas de estudiantes de secundaria taiwaneses que solicitaron que el gobierno desechara el intento de editar sus libros de texto. Un profesor, que no participó en el proyecto, afirmó que las ediciones alterarían el 60% de la historia de Taiwán. Número 4. Turquía. Las escuelas en Alemania utilizan libros de texto turcos para enseñar a los estudiantes turcos sobre la historia de Turquía. En 2013, el libro de texto de historia aprobado por el gobierno era Turke ve Turkkultur, o sea, Turquía y la cultura turca. Sin embargo, el libro generó tanta controversia que la gente comenzó a pedir su prohibición. Los críticos dijeron que Turke ve Turkkultur a menudo alteró la historia en beneficio de Turquía. Al igual que otros libros de texto de historia turca, omite o altera varias referencias al genocidio que provocó la muerte de 1.5 millones de armenios durante y después de la Primera Guerra Mundial. En cambio, los autores afirmaron que los armenios se asociaron con los aliados que incluían a Rusia, Gran Bretaña y los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial para destruir el Imperio Otomano, que irrumpió en varias naciones, incluida Turquía, después de la guerra. Los autores también afirmaron que Armenia cedió voluntariamente sus tierras a Turquía después de la guerra, lo cual es falso. Los críticos también condenaron el libro por la preocupación de que promoviera agresivamente el nacionalismo turco. Esto es debido a que contenía un juramento de lealtad al Estado turco. Mi objetivo es proteger a los jóvenes, honrar a los ancianos y amar a mi país y a mi patria más que a mí mismo. El libro fue publicado por el Ministerio de Educación de Turquía y distribuido por la Embajada Turca. Número 5. Serbia. Slobodan Milosevic fue presidente de Serbia desde 1989 hasta 1997, cuando se convirtió en presidente de la República Federal de Yugoslavia. La República Federativa de Yugoslavia no debe confundirse con Yugoslavia, que se dividió en varios estados independientes entre 1990 y 1992. Serbia y Montenegro eran parte de los nuevos estados. Ambas naciones pronto se fusionaron para crear la República Federativa de Yugoslavia, que no fue reconocida en Occidente. Sin embargo, el sindicato se mantuvo hasta 2003, cuando pasó a llamarse Unión de Serbia y Montenegro. Tres años después se dividieron en dos estados separados. Milosevic es famoso por causar cuatro guerras, en Bosnia, Croacia, Kosovo y Eslovenia. Durante su reinado también está acusado de limpieza étnica en Bosnia y Croacia. Sin embargo, todo esto llegó a su fin cuando su gobierno cayó tras las protestas masivas de octubre del 2000. Milosevic editó libros de texto de historia Serbia mientras estaba en el poder. Los llenó de propaganda y acusó a otras naciones de odiar a Serbia sin motivo. Casualmente se encontró en el extremo contrario cuando una edición de historia en el 2001, el nuevo gobierno serbio eliminó todas las referencias a él de los libros de historia. Los nuevos libros de texto de historia Serbia evitaron hábilmente mencionar el nombre en Milosevic, a pesar de que relataban varios eventos estrechamente relacionados con él, incluida la guerra de Kosovo de 1999, el bombardeo de Serbia por la OTAN en 1999 y las protestas de octubre del 2000. Por ejemplo, una línea de los libros de texto editados solo mencionaban manifestaciones masivas en Belgrado el 5 de octubre del 2000, sin especificar que Milosevic era el objetivo de las protestas. Radoslav Petovic, director de la editorial estatal que produjo el libro de texto, aclaró más tarde que habían evitado mencionar los nombres de figuras clave del gobierno en Serbia en los últimos 10 años y añadió que habían tratado de ignorar ese periodo de 10 años de la historia de Serbia. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arrundo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro. Gracias. 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 Gracias.